Hola, ¿qué tal? Piratía de las mates. En esta oportunidad vamos a hacer el tema de funciones, específicamente lo que es graficación de funciones, técnicas de graficación, como quieras llamarlo. Ah, caray, eso sí me interesa. Para ello voy a hacer dos problemas, ¿sí? Dos problemas. Nivel examen, ¿ok? Nivel examen. Ambos problemas son extraídos del CpreUni, ¿ok? Del CpreUni, muchachito. Esto se va a poner feo. Bien, empezamos con el primer problema entonces. Acá nos dicen, dada la gráfica F, determina el conjunto solución. La clave está acá, mira, en el conjunto solución. Ahí es donde tú tienes que observar, ahí te tienes que concentrar. Otra cosita, yo en vez de F le voy a llamar Y, ¿ok? En vez de F le voy a llamar Y. Bien, cuando te dicen que determines el conjunto solución te están pidiendo que ahí es los valores de X. ¿Y de dónde yo voy a extraer los valores de X? Pues de aquí, pues. De aquí, los que cumplan esto de acá. Todos los que cumplan esto de acá, ¿ok? Vaya, no encuentro fallas en su lógica. Ya ponemos Y al cuadrado, menos 9. Bien, ahora este menos 9, yo lo paso al otro lado y aquí se vuelve 9. Listo, profesor. Ahora, ¿qué le hago? Le sacamos raíz, le sacamos raíz. Claro que sí. Y esto de acá se va a convertir en el valor absoluto de Y. Mayor o igual a 3. Exacto, exacto, profesor. ¿Por qué no lo desgruzamos? Por lo siguiente. Ahorita vas a ver por qué. ¿Ok? Ahorita vas a ver por qué. No te desesperes, no te angusties. Tengo miedo en este momento. Aquí es donde vamos a aplicar la técnica de graficación. ¿Ok? ¿Por qué? Porque nos dan un gráfico. Pues por eso lo vamos a utilizar así de simple. Lo voy a aprovechar para dártelo de ejemplo. Para enseñarte algo. Para nutrirte ahí. Para que estés ahí fuerte o sí. ¡Oh! ¡Pichón! El de Y es este de rojo. ¿Ok? Eso de acá. Ahora, si yo quiero el valor absoluto, ¿qué tengo que hacer? ¿Qué me dice la regla? Me dice, oye, oye, oye. Mira, no importa lo que tú tengas aquí arriba, ¿ya? Lo que importa es lo que tengas aquí abajo. Aquí abajo. Esto es lo que importa. Esto de acá es tu eje X. Lo que me dice esta técnica de graficación acerca del valor absoluto es que yo siempre lo voy a reflejar sobre X. Pero, pero, solamente lo que esté por debajo. Es decir, en vez de este pedazo, bueno, lo voy a escribir así, pues, ¿no? ¿Ya está? Entonces, en vez de esto, escribiré esto. Y esto ya no será Y, sino será el valor absoluto de Y. ¡Ah, ya, profesor! Entonces, esto de acá arriba, no. ¡Pichón! 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 Ya lo entendí, ya. O sea, o sea, esto de acá va a quedar normalito. Normalito. Así como está. ¿Verdad? Pero usted me está diciendo que esto de abajo yo lo trasladé para arriba. Entonces, profesor, me va a quedar algo así. Por supuesto. Mira, mira, mira. O sea, si aquí para 5 era menos 3, entonces aquí para 5 será 3. Claro, mira. Ahí está. Ahí lo tienes. Bueno, voy a forzar un poquito el gráfico. Ya no pidas mucho. ¡Ah, por favor, monstruo! Este 7, ¿sí? Era menos 5. Ahora será 5. Entonces, por aquí estará el 5, ¿ya? Ahora, aquí, si me vas a preguntar, oye, ¿y el 5 está por arriba de este o está por abajo de este? Bueno, en el problema mismo, ¿ok? No lo especifica. Y ahorita te vas a dar cuenta que no lo necesitas tampoco. ¿Por qué, profesor? ¿Por qué no lo necesito? Bueno, sigamos resolviéndolo, ¿ok? Ahorita te vas a dar cuenta. Espérate. Entonces, nos queda claro que este de aquí ya sería el valor absoluto de Y, o sea, el valor absoluto de F, ¿ok? El valor absoluto de F. Ahora, me dice que esto de acá siempre debe ser mayor o igual a 3. ¡Ah, ya! Entonces yo voy a agarrar y voy a ver cuáles son los mayores o iguales a 3. Fíjate una cosa. Fíjate una cosa. No me hago... Estamos en Y. No te vas a fijar aquí a 3, 4, 5. No, no, no. Estamos en Y, o sea, en F. Tienes que fijarte acá, ¿ok? Te tomaría estos puntos de aquí. Todos los que están por arriba de 3. Pero también, pero también yo sé, mira, por esto de acá que he obtenido, que estos de acá también son mayores que 3. Queda, ¿no? Claro, pues, está simple. Listo, profesor. ¿Qué más? ¿Qué más? Profesor, a mí me están pidiendo el conjunto solución. Usted me ha dicho los X que están aquí, que van a hacer que esto cumpla. ¿Cuáles son esos X? Bueno, los que hacen que el valor de F sea estos, ¿p? ¿Sí o no? Acá están los X. Ahora sí me fijo en los X. Y los X son estos, mira. Está ahí. Todo esto de aquí. Hasta llegar acá, al 2, ¿sí o no? Claro, pues. Ahora, los otros que están por aquí, sería todo esto. Todito eso. Está. Ahora, pues, fácil, ¿sí o no? Recuerda, como está cerrado en 3, entonces lo toma. ¿Ok? Lo toma. Lo toma. Bueno, entonces, ¿nosotros qué diremos? Diremos lo siguiente. X pertenece en el intervalo de 0 a 2, unión con 5, 7. Ya está. Ya está. Ya está. Más. Deme más. Yo te voy a dar más. No te preocupes. Ok, muchachito. Aquí tienes el otro problemita. Si este es el otro problemita. Oye, oye, oye. Por cierto, no olvides, pues, suscribirte ahí, dejarle like, compartir. Recuerda que eso ayuda bastante al canal, ¿no? Para ti puede ser solamente un clic. Sí, pero para mí significa bastante, amigo, amiga. Que me estás mirando, compártelo. Eso ayuda bastante a crecer al canal y a mí también me impulsa a seguir subiendo más videos, ¿ok? ¿Sí? Vamos a crecer en esa comunidad. Vamos por el millón, vecinos. Vamos por el millón. Yo soy el guerrero dragón. Ya, muchachito. A ver, en el mismo problema de CpreUni, acá nos dan algunos numeritos, ¿sí? Pero la verdad es que no importan esos números, ¿ya? Porque lo que tenemos que graficar es esto de aquí. ¿Listo? No importan esos números. Queda, ¿ya? Queda. A ver, aquí es netamente graficación. No es como en el otro que teníamos que operar un poco, ¿ok? Aquí, netamente graficación. Bien. Vamos en dos. Vamos ahí. Vamos por partes. Bien. Nos concentramos. Recuerda que esto de acá es la gráfica de F, ¿sí? Esta de aquí es la gráfica de F. Concéntrate. Quiero tu concentración aquí. Quiero que todo tu poder esté aquí conmigo. Aquí nos dicen, adentro, ¿ok? Ya no está F de X, sino F de menos X. ¿Cómo hago eso, profesor? Bueno, simple, ¿ya? Simple. Cuando le afecta a X directamente, con el menos, ¿ok? Esto de aquí se va a reflejar sobre el eje Y, ¿ya? Sobre el eje Y. Al revés, ¿no? Al revés. Pero si afecta a toda la función, es decir, a Y, afecta a Y, entonces se refleja sobre X. Queda. Ahora, esto también sucede cuando es valor absoluto, ¿ya? Es análogo. Casi lo mismo. Bien. Entonces, aplicamos. Aquí está aplicando a X directamente. Ah, ya. Entonces, tú lo vas a graficar reflejándolo en el eje Y, ¿ok? Bien. Primeramente, queremos saber. Aquí tenemos una línea, ¿verdad? Este es el espejo. Este es el espejo. Entonces, yo aquí lo voy dibujando. Se corre con diente. ¿Bien? Por aquí. Te quedaría así, así y así. Ya está. Ya tenemos esa parte de acá. Ahora nos dice el valor absoluto. ¿Te acuerdas de antes? El valor absoluto, ¿cómo era? ¿Cómo era? Lo reflejamos por el eje X. Pero, 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 lo que estaba abajo nomás, ¿ok? Ah, ya. Profe, lo que estaba abajo, entonces, me quedaría así. Este lo borro. Este lo borro. Y te queda así. Ya está, muchachito. Fácil. 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 Tú sigue mi voz. Concéntrate. Concéntrate en mí. Vamos. Mira. O sea, le está afectando a toda la función. Ya no le está afectando directamente a X. A todo, a todo. Entonces, ¿cómo hago cuando le afecta a Y? Lo reflejo sobre el eje X. Aquí lo voy a hacer de otro color. Vamos a verificar todo esto de aquí, ¿sí? Con el signo menos. ¿Cómo sería? Bueno, lo reflejo sobre el eje X. Este es el X. Este es el espejo. Quedaría de esta forma. Por aquí. Parí. 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 Ya está. Vaya. Aquí sería menos F de menos X. Con valoros al otro. Ya está. Mira. Este 1. ¿Le está afectando aquí a X? No. No. Le está afectando a la función. ¿Ok? Como a la madre. ¿Ok? Esto de acá es la función. Está afectando a esa función. A F. A todo esto de acá. ¿Queda? ¿Ya? Si estuviera acá adentro. Ahí sería diferente. Estaría afectando a la X. ¿Ya? Otro ejemplo para que entiendas, ¿no? De repente me dicen F de X igual de esta forma, por ejemplo. Entonces yo pienso en la madre, la primitiva, la inicial, la que me da esa forma. Esto de acá es una parábola. Ya lo sabemos. Entonces la inicial sería esta. Mira. X al cuadrado. ¿Ok? Eso de ahí. Ahora me están diciendo que a X. Mira. A X directamente le está afectando en 2. ¿Ok? Fíjate eso. Fíjate eso. A X directamente. Esto es como decirte que esto es G de X. Igual. Ahora me dicen. Bueno. Grafica G de X menos 2. ¿Ok? Mira. Fíjate. Le está afectando a X. ¿Sí? Cuando tú reemplaces esto aquí. Te va a dar este pedazo. ¿Sí o no? Claro. ¿Y cómo es eso, profesor? Cuando le está afectando a X directamente. Bueno. Lo mueves a la derecha o a la izquierda. Negativo. Si es negativo. Tú lo mueves a la derecha. Si es positivo. Tú lo mueves a la izquierda. Entonces esto de aquí. Te va a quedar por acá. Más o menos así. Claro. Ya está. Profesor. Ya. ¿Y cómo hago con este 8? Bueno. Ese 8 va a ser así. Mira. Va a ser G de X menos 2. Pero, pero aquí. Más 8. Recuerda que esto de aquí. Es esto de aquí. Y le está sumando. ¿Sí o no? Entonces a la función. Le está afectando ese 8 directamente a la función. Ya no a X. Entonces. Ya no se mueve a la derecha o a la izquierda. ¿Ok? Recuerda. ¿X dónde va? Derecha, izquierda. ¿Sí o no? Pero Y va arriba y abajo. Por eso es que acá. Esto de aquí. Se va a subir. 8 unidades. Así. ¿Ok? Profesor. Profesor. A ver. ¿Qué me está diciendo que X cuando es negativo. Mueve a la derecha. Y si es positivo. Yo lo muevo a la izquierda. Ah, ya. Es como al revés. No al revés. Ya. Pero. Si yo tengo Y. Y le afecta un positivo. Lo subo. Sí. Lo subes. Esto no es como X. ¿Ya? Aquí lo subes de frente. No más. Sin pensarlo. Lo subes. Pero si estuviese negativo. Le bajas. Conclusión, profesor. Entonces aquí. El 1. Yo lo voy a subir. ¿Por qué? Porque es positivo. Y le está afectando a toda la función. Muy bien, muchachito. Muy bien. Me da gusto. Me da mucho gusto. Mucho gusto. ¿Ya? Entonces va a ser aquí. Mira, así. Algo así. Algo así. Ya está. Mira. Ahora todo esto de aquí. Ya está. Es esto de aquí. ¿Sí o no? Claro. ¿Qué falta? El valor absoluto. Y se acabó. Profesor. Profesor. Yo recuerdo que el valor absoluto. ¿Cómo era? Lo de abajo. Arriba. Ya está. Entonces. Pum. ¿Sí o no? Pum. 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 Ya está. Ya está. Haciendo. Mira. Este de acá. Este de acá. Este de aquí. La gráfica sería. Esta de acá, muchachito. Esta de acá sería la gráfica. Bien, muchachito. Me vas a disculpar. Pero eso es todo por ahora. ¿Sí? Lo que voy a hacer ahorita. Es grabar un video. Sobre integrales dobles. Recuerda que mi canal universitario. Es el sicario de las mates. Y ahí también lo he dejado un poquito abandonado. Así que ahorita. Voy a empezar a grabar. Para luego editarlo. ¿Ok? El video. Y poderlo subir posteriormente. ¿Sí? Así que. Estos dos problemas son los que yo te voy a dejar. Espero que me desentendido. Espero que me desentendido. Porque lo he hecho con el mayor cariño posible para ustedes. Por cierto. Si quieren participar ahí en la comunidad de YouTube. Pueden ir. Participar. Votar. A partir de ahí. Desde ayer me he dado cuenta que tengo esa pestaña activada. Así que la voy a usar. Voy a hacer encuestas sobre qué temas quieren que suba. Quiero asignarle también un poquito a este canal nivel pre. Un poquito de lo que es algo universitario. ¿No? Quisiera subir un pequeño resumen de cálculo integral. ¡Ya basta Freezer! Y nos vemos hasta otra oportunidad que espero que sea dentro de dos días más o menos. Grabo el video y lo subo. Voy a hacer una encuesta por ahí. Así que participa. Participa. Suscríbete. Comparte de todo. Por favor. Por favor. Vamos por el millón de suscriptores. Vamos por ese millón de suscriptores. Yo fabrico mis propias opciones. Cosme. Cosme.